¿Cuáles son los proyectos de gestación de nuevos proyectos? Que aún con lo difícil que fue un 2020 para todo mundo, pudimos generar acuerdos nuevos con talentos, que ahorita te platicaré, y obviamente el estreno, entre otras cosas, de Súbete a mi moto, que fue una serie postproducida durante pandemia. Más allá de comentarte títulos, que es lo que estamos preparando y definiendo cuáles van a ser los packages que vamos a presentar, lo que más vamos a promover son los acuerdos que tenemos con talentos. Creo que hablar del acuerdo que tenemos de coproducción con Cholawood, la empresa de Kate del Castillo, es hablar de un catálogo de proyectos muy interesantes, producidos y en algunos casos estelarizados por la misma Kate, y que hemos estado desarrollando con ella y con su equipo. Estamos definiendo cuáles van a ser los proyectos punta de lanza con los que arrancaremos el año en los mercados, pero sin duda esa es una de las joyas de la corona. Una de las características de la visión que tiene Animal Shine, Boondock, es de hermanarse con talentos de alta calidad, no solo delante de cámaras, sino delante de cámaras. Elegimos realizar proyectos en particular de la mano con empresas que aportan cosas muy interesantes. Entonces vienen proyectos que vienen de la mano con socios muy interesantes, y esto es resultado de un trabajo sumamente intenso a lo largo de 2020, que creo que si bien yo me siento muy orgulloso de tener un equipo sumamente activo en términos de desarrollo, este año rompimos cualquier récord, desarrollamos una cantidad de proyectos que jamás, jamás habíamos visto en nuestro pipeline. Parte de la estrategia es presentar paquetes muy sólidos de proyectos que incluyen showrunner, escritores, talento, el cast, y por supuesto director dentro del paquete completo, y las historias que en muchas de las ocasiones están basadas en el propio intelectual bastante interesante. ¡Gracias!